¿Vamos a la peach? Peach. Peach, mi amor, ahí está la peach. ¡Ah! ¡Ay, la peach! ¡Mire cómo se hizo la peach! A ver, venga, pues, lo voy a limpiar. ¡Ay, rincumina! No vas a hacer lo mismo, Capi, no vas a hacer lo mismo. Venga, vamos a limpiarla. Vamos a limpiar el nondo. Ahí déjala, mi amor. Cuchi, ahí déjala. Ahí déjala peach, mi amor. ¡Hala, pero qué guapo! ¡Pinch, chipe! Mi amor, linda. Chipe, así va, mi amor, linda. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, papi! ¿Qué haces ese rincón? ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¿Y acaso te come el dedo, mi amor? ¡Este, mi amor! ¡Mira! ¡Este, mi amor! ¡Este nació el domingo! ¡Mira! ¡32 libras! ¡Nació el domingo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Va! ¡Pero la puntita! ¡Mira, mi amor! ¡La puntita! ¡Sólo la puntita! ¡Es que sí! ¡No te va a hacer mal! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Ay! ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Ahora! 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 ¡Ahora de las cabritas! ¡Cuchy! ¿Trajiste tus zanahorias, Cuchy? ¡Hola! ¡Nico, tomaron una foto! ¡Hola! 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 ¡Díganle algo a las chiquis por su cumpleaños! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es su cumpleaños de las chiquis! ¡Felicitaciones porque cumplió 12 años! ¡Felicitaciones porque cumplió 12 años! ¡Vente! ¡Ale! ¡Vale! ¡Es que no hay chiquis! ¡Sí, pero no quiero! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! Enseñame, casarnos con José Juan le va a dar una zanahoria a una cabrita Ok, ok, entonces... ¡Habla seguro, pues! ¡Te habla seguro! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué le damos a yo alguna clavita? Creo que estás muy lejos ¡Dale, Cuchito! ¡Hala, leíste, Cuchito! ¡No, yo ya escuché! ¿Se la comió? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Así no te bajas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Dale, Cuchito! ¡Más! ¡Penquisa! ¡Mina hermosa! ¡Estás con mamita Luli, mi amor! ¡Ay, sí, mi vida! ¡Estás con mamita Luli! ¡Te reamos! ¡Te vas agarrando, mi amor! ¡Wow! ¡Muzgo, mi vida! ¡Es musgo! ¡Mama! ¿Qué es eso, mi amor? ¡Mira! ¡Hala, mamá! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Mira, aquí hay algo que quiero saludar a todos, ¿no? ¡Sí, papá! ¡Qué broma! ¡Y las ovejas, rincu! ¡Y las ovejas! ¡Y las ovejas! ¡Y las ovejas! ¡No, mi amor! ¡Esa es una gallina! ¡Y las ovejas! ¡Y las ovejas! ¡Y las ovejas! ¡Ahí hay una oveja, rinco! ¡Atrapa la oveja, rinco! ¡Sóbala! ¡Sóbala! ¡Sóbala oveja! ¡Ah! 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 ¿Me da la leche? Mira, mira, dale su pachita ¿Sabes por qué hace el tomado? ¡Ah! 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 ¡No, espérate! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Cuchy! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuchy! 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 ¡Ya no! ¡Ahí está mamá! ¡Me recumina! ¡Me recumina! ¡No quieres! ¡Ay, mi amor! ¡No importa que se rompa! ¡No importa que se rompa! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos, caminamos, caminamos, la gran puchica fue más rápida de lo que pensé. ¡Guau! ¿Y el caballo? ¿Dónde está el caballo? ¡Guau! ¿Y el caballo? ¡Te amo, Rosa! ¡Pacha! 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 ¡Muyرا! ¡Muy mide! ¿Cuántos años se está cumpliendo Marilina? ¡Hola princesa! ¡Hola! ¡Hola! Marilina cuantos años está cumpliendo... ¡Papio, bailo! ¡Baila! 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 ¡Baila una vez con él! ¡Bien! ¡Vamos, entonces! ¡Tres! ¡Baila! ¡Baila! Hablo de estrofí en el diablo y vamos a hablar así. ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, linda! ¡Me entiende! ¡Luca! ¡Eh, eh, eh! ¡No me entiendes las cabezas! ¡Ay, no! ¡Luca, está loca! ¡Ay, no! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, baby! ¡Y doy, doyla! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! 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 ¡Bichón! ¡Uno! ¡No! ¿Por dónde le trae a Pich? ¡Sabe que está por allá! ¡Pero que está en el caballero! ¡Sí! 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 ¡Aya se ve la Pich! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, muñeca! ¡Dale duro! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bravo, mi amor! ¡Más duro! ¡Más duro, Kuchi! ¡Más duro! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Baste! 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 ¡1! ¡1 75! ¡1 75! ¡Y 2! ¡A Todos! Bueno, gracias a todos por asistir. Vamos a bendecir la vida de María Emilia Señor Le damos gracias por su vida Por la vida de su hermanito Por la vida de sus papás Señor Para que los puedan guiar Para que los puedan educar Para que les puedan enseñar el camino al Señor Bendecimos la vida de María Emilia Que sea de gran bendición para toda la familia Ya es de hecho Y que Pueda ser una niña Condones Condones de sanidad En el nombre de Jesús Te pedimos por su vida Amén Señor te damos gracias por Marrinco Por María Emilia La bendecimos todos este día Señor En su segundo cumpleaños Que sea llena de gracia Rodeada de luz Que sea luz a sus amigos Rodeada de buenas amistades De buenas familias Señor Que te crean, que te amen y te bendigan Y que sea de bienestar A todo Guatemala Amén 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 Gracias Muchas gracias Gracias.